¿Qué pasó señoras y señores? Saludos y bienvenidos desde mi escritorio para todo el planeta Tierra en el día de hoy para tenerles el último vídeo del año o el primer vídeo de la nueva temporada de videojuegos y movidas el canal de vuestro colega El Pate. Señoras y señores, solo se me ocurren palabras de agradecimiento este primer año en el canal, bueno primer año lo cumpliremos a finales de enero, estamos a punto ya de cumplir un año en el canal, también prepararemos algo especial para ese cumpleaños pero en el día de hoy pues traemos lo más de 2019 y los prometidos Pate Coty, estos mejores juegos del año para ustedes, para la comunidad, yo no he querido votar, yo ya he hecho mi top 10, yo ya he hecho mi top 5 de peores juegos del año, ustedes ya me conocen, ustedes saben que juego es el que más me gusta a mí, el que más me gustó fue el Resident Evil 2 Remake pero a ustedes, ¿cuál es el videojuego favorito de esta pequeña gran comunidad que estamos creando? este es un vídeo hecho por y para ustedes amigos palabras de agradecimiento a ustedes amigos suscriptores los primeros hay que agradecerlos, el interés que ponen, ahí en los directos siempre acompañado la verdad es que esto es un auténtico lujo los vídeos, los comentarios, la interacción, los likes, los dislikes la verdad es que estoy muy 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 contento, muy emocionado y la verdad es que esto ha salido mucho mejor de lo que yo pensaba en aquel 20 y pico de enero del año 2019, de este año en el que yo iniciaba pues un poco sin saber de qué iba todo este tema poco a poco pues he ido entrando y durante el vídeo de hoy pues repasaremos momentos, momentos importantes como por ejemplo la primera vez que me puse la media en la cabeza para invitar a Sassel y demás cositas, ¿no? muy agradecido a ustedes amigos suscriptores pero también muy agradecido a otros canales, diversos canales que iré nombrando a lo largo de este vídeo pues que también me han ayudado muchísimo me han ayudado pues con colaboraciones me han ayudado dándome a conocer, ¿no? cuando te estaba empezando y estas cosas yo no las olvido y bueno, en el día de hoy pues muchos de estos canales, muchos de estos amigos pues van a darnos también su opinión sobre cuál ha sido el mejor vídeo juego de este presente año un año que en cuanto a videojuegos ha sido maravilloso y un año que yo jamás voy a olvidar porque es el año en el que abrí mi canalcito de YouTube de verdad, muy agradecidos a ustedes suscriptores, a ustedes que siempre apoyan también a los que me critican porque las críticas nos ayudan a mejorar las críticas constructivas, luego están las críticas destructivas pues que también ayudan, ¿no? porque también te dan hasta visibilidad, ¿no? la gente que entra pues a trolearse y demás al final te dan esa notoriedad y yo estoy muy contento tanto con mis suscriptores como mis haters con todo el mundo y sobre todo la gente que critica yo estoy de verdad muy agradecido a las críticas constructivas que me han dado porque a mí me han ayudado a crecer mucho a aprender mucho y muy contento he conocido mucha, 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 mucha buena gente este año gracias a la plataforma de YouTube así que ponemos fin a la primera temporada del canal del Pate Videojuegos y Movidas y comenzamos con la segunda y como siempre suelo saludar con un ¿Qué pasó, señores? Pues sí, señoras y señores y vamos a empezar ya a dar los primeros premios del Pate a los mejores videojuegos del año premios que han sido ustedes, como ya he dicho los que han votado y empezamos por uno de mis géneros favoritos el género de la conducción yo ya he dicho que para mí el mejor juego de conducción ha sido el Fórmula 1 2019 pero porque son gustos personales a mí me gusta mucho la Fórmula 1 y además hemos hecho una serie de carreras que me han dado pues muchísima visibilidad al canal muchísimas visualizaciones ha tenido mucho éxito y esto se lo tengo que agradecer pues al que me dio la idea que fue a Hitor, ¿verdad? a Hitor y también a mi hermano el mayor que me ha prestado el volante con el setup todo impresionante para hacer una simulación bastante chula y por supuesto entonces vamos a ir con esto pero antes vamos a poner un pequeño video que nos ha preparado también un gran fan de los videojuegos de conducción que es nuestro amigo Iván ¿de acuerdo? que nos ha dado pues esto Game of the Year Award goes to It's all about getting Pues sí, sí, la verdad es que Iván, como nos ha dicho en su pequeño vídeo, muy currado, muchas gracias, un abrazo compañero y amigo Como he dicho, pues ha sido un año de auténticos juegazos, ¿no? Y la verdad es que en el género de la conducción, pues también, como siempre, muchos videojuegos Pero hay uno que ha destacado sobremanera, uno que mucha gente me ha estado comentando que tengo que jugar Señoras y señores, ahí tienen las votaciones, el mejor juego de conducción para la comunidad del bate es el Crash Team Racing Señoras y señores, el juego de carreritas de Crash, un juego que mucha gente me ha recomendado, un juego que, pues habrá que jugar ¡ добro tipo! ¡Belous vegas! ¡Woah! ¡Yee, yé! ¡Woo! ¡No! Muy buena gente hermosa, ¿cómo estáis? Aquí estamos por solicitud al Pate, a ver si le podíamos dar una mano con un vídeo Y bueno, simplemente desearos Feliz Navidad a todos Feliz Nochebuena que hoy es hoy, martes 24 Y por supuesto un feliz año nuevo, próspero año nuevo Y que nos vaya mejor aún de los buen años que fue el 2019 ¡Nada! Que el 2019 fue una caca, que fue el mejor en el 2018 ¡Iros a tomar por culo! El 2019 fue un gran año para los videojuegos Donde ha habido de todo, hemos tenido cosas muy buenas Y el año que viene será un mejor año Y aparte en el 2019 he conocido al Pate Así que hace un gran año, gran persona Agradecido enormemente a haberte conocido Pate Ojalá sigamos, o seguiremos, iba a decir Sigamos haciendo colaboraciones que nos irá súper bien ¿Vale gente? Besazos Cuidaros, pasar eso con la familia, con amigos, con quien sea Unas felices fiestas Y que os sea muy, muy, pero aunque muy, muy bueno El año que viene en todos los aspectos Y que se cumpla todo lo que queráis ¿Vale gente? Un abrazo, un besazo Y por supuesto seguidme en Patreon, Twitch, Youtube, Twitter y todo lo que queráis ¿Vale? Cuidado gente, más besos Es que me voy a cenar gente No, vean lo besugón que está aquí el amigo alumno errante Como se nota que estamos en fechas navideñas, ¿verdad? Yo también, yo también alumno Me alegro mucho también de haberte conocido en este año Ha sido, de verdad, comentar los GOTY por ejemplo Contigo fue una experiencia preciosa Seguramente volveremos a hacer más colaboraciones Por supuesto Porque hay química, se nota que nos quedamos muy bien Y la verdad es que también, ¿no? Me encanta, me encanta He estado viendo un par de directos tuyos de Twitch Con el tema de los salseos, ¿no? Salseo, salseo, sí, salseo En mi canal, al final, inevitablemente Pues también ha habido, pues, mucho salseo También este año, las cosas como son Pero todo, todo tiene un origen, gente Todo tiene un origen Eh, mucha gente, mucha gente Pues, ha llegado a este canal Pues, por imitaciones que yo he hecho, ¿no? Que yo he hecho Sobre todo de Sassel Sassel, no sé Este año ha sido como una fijación mía personal Y mira que empecé súper, súper bien El primer vídeo que le hice Pues un vídeo súper suave, ¿no? En plan, chicos, tienes que recapacitar Te estás yendo por el mal camino Eh... No, no Al final este año he recibido incluso Insultos personales Por su parte ¡Sí! No sé si ustedes recuerdan el vídeo que hice Hace bien un poquito Sobre esto, ¿no? Cuando me insultó en Twitter Súper bien, súper bien Pero todo tiene un principio Todo tiene un principio Vamos a ver Mi primera imitación Y por qué Y por qué Emité yo a Sassel Por primera vez ¿Qué pasó, señores? Saludos desde mi escritorio Para todo el planeta Tierra Y hoy os traigo un vídeo Pues bastante especial A mí saben que me gusta Escuchar todas las opiniones Todas las críticas No solamente de la gente Que me quiere Sino también Muy especialmente A la gente Que me dice comentarios No tan positivos Que la verdad es que de momento Son pocos Porque tengo pocos comentarios Pero al ser pocos Al ser pocos Tengo la suerte De que Puedo Responderlos a todos Y la verdad es que Este último Me ha encantado La verdad Bueno Aquí está el comentario en cuestión He borrado el nombre Porque no quiero Que haya ningún tipo de polémica Ni nada Simplemente quiero hacer un vídeo Pues un poco Riendonos un poco ¿No? Y Y que me decía esto Que Yo soy una copia de Sassel Pero no una copia cualquiera Una copia de Sassel Pero no una copia cualquiera Una copia Eh Una copia barata ¿Vale? Bueno pues Vamos a probar A ver Que nos da Con 10 céntimos Hola ¿Qué tal os encontráis? Espero que os encontréis Estupendamente bien Yo me encuentro Estupendamente bien Pero Me han empezado A salir copias Me han empezado A salir copia Y además No son copia Normales Son copia barata No Copia barata Eh Hay un canal Hay un canal Voy a decir el nombre El canal es Pate Videojuegos Y movidas Y Hay un tal Pate Que me está Copiando Y he de decir Que A mi no me importa A mi no me importa Que me copie Pero Pero si es verdad Que lo que si es verdad Me fastidia Es que Su canal Es una Barrabasada Mierda Y además Mete Mierda Contra PS4 Y Eso solo Solo lo siento Pero tu puedes hablar De videojuego Tu puedes hablar De videojuego Todo lo que quieras Pero con PS4 Solo me meto yo Porque Ahí están Mis suscriptores Que Enseguida Te van a saltar Como te ha pasado Y demás Además Tiene amigo Tiene una Nintendo Switch Además de tener La Xbox One Y de tener Todas diversas consolas Y bueno Eso está Muy bien Pero lo que Además Además La Playstation 4 Se la han regalado Guacamía Es que es un copión Es que es un copión ¿Qué? ¿Cómo? Patel Patel Mira Se ha comprado La PS4 Pro Se ha comprado La PS4 Pro Que se ha comprado La Playstation 4 Pro Shame 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 Pipero Eres un Pipero 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 Pues si Señoras y señores Empezamos por esto Empezamos por esto Porque Porque Me dijeron Que yo era una copia Un video En el que yo Hablé algo De Playstation 4 A principios de año Pues no se Supongo que Sería cuando Cuando Se confirmó Que no iba a estar En el E3 Yo soy una persona Que a mi me encantan Las ferias de videojuegos De hecho En la Gamescom He estado Unas cuantas veces Y me encanta Sabes Son cosas que me gustan Y considero Que es la manera De las grandes compañías De acercarse Pues a nosotros Y bueno Sony este año Pues un poco Ha dejado huérfano Esto de las ferias No ha aparecido No ha aparecido Pero bueno Nos ha dado Los State of Play Y en fin State of Play Que también han sido Duramente criticados Por mucha gente Los han habido mejores Los han habido peores Evidentemente Pero bueno Es un nuevo modelo Esto es lo que hay Señoras y señores Personalmente Personalmente Yo prefiero Que Sony Este En los En las grandes ferias Me gustaría Que en este próximo año Ya con las nuevas consolas Pues volvamos a ver Un E3 Con Sony Dándolo todo Y con Microsoft Dándolo todo Con Nintendo Dándolo todo Pero vamos a seguir Dando premios ¿Eh? ¿Quién aparece por aquí? Hola amigos Del canal Del Pate Y sus movidas Quería felicitaros De la navidad Quería también Felicitaros El año nuevo Que está a punto De entrar Desde el canal Del Pate Y sobre todo Quería deciros Cuál ha sido Mi juego Digamos La Silvoti De este año Sin lugar a dudas He tenido Dos grandes títulos Que me han gustado Por cuestiones Que ahora no vamos a hablar Más que otros Que ha sido Dashbone Y Death Stranding Y si me tengo que quedar Con uno de esos dos Me quedo con Death Stranding Por esa propuesta Realmente nueva Esa propuesta Que nadie se atrevería A hacer Por el medio De hecho De que sus mecánicas Principales Han sido El lastre De otros juegos Como es Repartir Digámoslo así Pero que Kojima Ha sabido Darle la tecla De traerte un juego Con unas mecánicas Que a priori Parecen aburridas Pero que Para nada Son aburridas Y que al contrario Te enganchan De una manera Que no te lo puedes explicar Pero es como una droga Empiezas a jugar Y a repartir Y quieres más Y luego evidentemente Por una profunda historia Que pocos juegos Pocos juegos Tienen esas historias Tan profundas Que sobre todo Se desencadenan Al final Que durante todo el juego Estás diciendo Esto es una locura Rompecabezas Pero que si le das el tiempo Es como una Comida a fuego lento Pues llegas al final Y todo Absolutamente Todo se desvela Y aún más Que tienes que pensar Si todo lo que has visto Tiene un sentido lógico O sea Para mí ha sido Un goti Sin más Si no hubiese sido Perfectamente Podrías ir a versión Deisbon Que también es un juego Maravilloso Y sin más Me despido Felicitándoos otra vez La Navidad Que lo pasáis muy bien 2020 La entrada Muchos videojuegos En Reyes Y todo lo que queráis Y ahora os dejo aquí Con un amigo Mi experto en videojuegos Que quiere decir una cosa Venga 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 ¿Qué quiere que diga? ¿Cuál es tu juego del año? ¿Juego del año? ¿Juego del año? ¿Qué? ¿Tiene un tiempo más de vivir juegos este año? ¿Yo no? ¿Qué es eso para mi juego del año? ¿Cuál es tuyo? El de textranis ¿Cómo? El de las cajitas El de los repartos Madre No me gusta loco Ahora vamos a ver Mi juego del año No te puedo decir mucho Pero así que me venga Realmente no tiene ninguno especial Los juegos ya me sorprenden El Good War Pero si no es de este año Flipao ¿Cómo que no es de este año el Good War? El Good War es de este año No es de este año Flipao ¿El Good War? Vale, no es de este año No pasa nada, tío ¿No te gusta? No pasa nada Decimos otro ¿No te gusta bobo? No pasa nada No, no es de este año Lo extraño Mmmmm Mira, bueno, que matas bichos raros Y para vosotros es muy difícil El Good War Pero si es el 2015 ¿Qué va a ser el 2015, macho? Pero si salió hace cuatro días 2015 Es que de verdad Yo no sé por qué tiene El canal lo llevas como lo llevas Ni con mis arreglos lo apañas Pero no pasa nada ¿No te gusta el Blood War me? No pasa nada El Blood War me tampoco Eh... Yo tengo mucho Decimos otro Eh... El juego del año El juego del año Final Fantasy 7 ¿El de Play 1? ¿Pero qué es ese? El de Play 1 no, macho El remake Pero si no ha salido aún Está flipao Que no ha salido aún Y es que de verdad Que este muchacho no está bien ¿Cómo que no ha salido si ya me lo pasa? ¿Cómo te lo vas a pasar si no ha salido? No pasa nada ¿Tampoco te gusta? No pasa nada Tampoco le gusta el Final Fantasy 7 remake Que ya me ha pasado Ya sé Ya sé cuál es el juego del año Porque me están llevando Callejón sin salida ¿Este te va a gustar? El Death Stranding El de las cajitas Bien ¿Este sí, verdad? Bueno, pues ya sabes Mi juego del año Eh... Para no discutir El de las cajitas El de Death Stranding Un juego maravilloso Así sí, ¿verdad? Venga Bueno, por lo dicho Un saludo para ti Y a todos tus suscriptores y amigos Y nos vemos y vemos En otros vídeos ¡Chao! El amigo Don Ondor, tío Menudo crack también Otra gran persona Que he conocido este año Eh... Es un auténtico placer Ver sus vídeos Ya no solo sus vídeos Sino después también hablar con él Eh... De forma privada Es un tipo Increíble ¿Verdad, Don Ondor? Desde aquí un... Un abrazo gigante Muchas gracias por participar en mi vídeo Y... Pues yo Cuando le dije a Don Ondor Que me dijera su goti Sin decirle Sin preguntarle nada Yo sabía que me iba a decir Que Death Stranding Porque... Porque Death Stranding Es un videojuego Que... Que es muy especial Yo lo siento Yo sé Que aquí Dentro de este canal También hay gente Que no le gusta nada Death Stranding Pero aún así Pues nos respetan Si nos dan sus bromitas Y tal Pero... Pero son gente muy respetuosa Pero... Lo que ha pasado con Death Stranding Todo lo que se ha generado ¿No? Todo ese enorme hate Dios Un espectáculo Es algo que yo nunca 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 había visto En esto de los videojuegos Y sinceramente Incluso Lo del tema del Man Standing Que estuvimos jugándolo Que vimos a Behind the Games Ahí En el Man Standing Jugando y demás Estuvo... Estuvo bastante graciosa Esa parte Eh... De verdad De locos Tío Un videojuego troll Eh... Innumerables vídeos El Sassel Rajando A cada momento De verdad Una auténtica locura Lo que ha sido con el Death Stranding Y luego Gino Gino Gamer también 40.000 vídeos Hablando mal de Death Stranding Pero esto Estamos hablando Del nivel nuestro aquí Nivel España Nivel Youtube En español Canales que no son muy grandes Pero si después nos vamos Nos extrapolamos Más allá También Muchísimo hate Pero también Muchísimo fanatismo ¿No? Eh... Ha despertado pasiones ¿Y esto qué es lo que demuestra? Pues que Hideo Kojima Hideo Kojima es la hostia ¿Qué pasa gente? Aquí Patejino Para traeros las noticias Más importantes Del mundo del videojuego Y si no me das imagen Lo primero que quiero que quede constancia Es que mi análisis Es completamente real Y que todo lo que digo yo Siempre es verdad Este análisis va dirigido A esta gente Que está dudando Si comprarse O no el Death Stranding Y tengo que decir Que es un videojuego Que no me ha divertido Para nada Y que ustedes Deberían de descartar Por completo Como siempre Tengo que agradecer A la comunidad de Patreon Que me han adaptado El videojuego Para que yo lo despelleje En vivo Y claro No les iba a fallar Vamos a seguir dando premios El videojuego Es trending Cuando Emily empezó Las personas Las que la dejó De behind Han sido difícil En trabajo Siguiendo Terminales de Chiral Pero estos Terminales Están Isolados Saludos Sonios de bien Y también saludos A los Xboxers A los Nintenderos Y a todos Los suscriptores Del Pate Y desde el canal De Acción Crítica Os deseo Unas felices Fiestas A todos Y es que En este año Han habido Grandes juegos Sin lugar a dudas Y evidentemente Tengo mis preferidos Pero es que La verdad La verdad Es que lo tengo Muy claro Clarísimo Death Stranding Para mi es el mejor Videojuego de este año ¿Y por qué? Pues muy sencillo Porque técnicamente Es increíble Porque su historia Es muy emocionante Pero sobre todo Porque es un juego Que me ha resultado Tremendamente adictivo Y si También lo voy a decir Muy divertido Y bien Es cierto Alguno me podrá decir Y con razón Pero ¿Qué pasa con Sekiro? Pero ¿Qué opinas tú De Devil May Cry 5? ¿Y Lessie the Evil 2 Remake? ¿No sería el mejor Videojuego del año? Pues mira De acuerdo Son grandes juegos Y no lo niego Y no los pongo en cuestión Incluso puede ser Que sea parcial En mi decisión Pero es que Me da igual Los gustos Son muy particulares Y personales Y no tienen Por qué ser objetivos Y en cualquier caso Es que lo hemos ido Viendo este año El hate Desmesurado Y desproporcionado Que ha recibido Death Stranding Y sigue recibiendo Pues esto va Para todos Aquellos haters De Kojima Y de Death Stranding Que el simple hecho De decir que para mi Death Stranding Es el mejor videojuego Del año Ya sé que les escuece Y les molesta Bastante Y yo Para qué negarlo Es que disfruto Con ello Y viene a ser Un motivo No menor Es un motivo De peso También para elegir Dicho videojuego Y molestar O incomodar Un poquito más A esas personas O a esos haters Que no son capaces De aceptar O comprender Que tú hayas podido Disfrutar Con ese videojuego Y por tanto Sí Sí Para mí Death Stranding Es el mejor videojuego Del año Porque indudablemente Está entre los mejores Sin lugar a dudas Y es que Si además Hacemos rabiar A unos cuantos fanáticos Matamos dos pájaros De un tiro Y es Perfecto Un saludo a todos Y feliz año Y llega el momento De darle el premio Al mejor director De los videojuegos Señores En el año 2019 El mejor director Pues bueno Hemos puesto A Michael Kasurian Por control Hemos puesto A Hideo Kojima Por Death Stranding A Miyazaki Por Sekiro A Prokhorov Por Metro Exodus Okasaki Por Astral Chain Y el ganador Con un 66% De los votos Ha sido Hideo Kojima Por Death Stranding Muy buenas a todos Que tal estáis Espero que muy bien Mi nombre es Elite Swan Y quiero agradecerle Al Pate El haber contado conmigo Para hacer esta colaboración La verdad Al Pate es un crack También quiero saludar A todos los compañeros Que formarán parte de él Y como no A todos sus suscriptores Y suscriptoras Que siempre lo estáis apoyando Ahí a muerte Sois todos unos cracks Os lo aseguro Que por cierto Si no estás suscrito ¿A qué esperas? El canal merece Muchísimo la pena Bueno dicho esto Voy a nominar varios juegos Que según mi criterio Merecerían el GOTY De este año Recuerda siempre Que son mis gustos personales Y que seguramente No coincidan con los tuyos Pero doy por hecho Que eso no va a suponer Ningún tipo de problema Bueno Empezamos por el género de lucha Y para mi Sin duda alguna El mejor juego de este año Sería el Mortal Kombat 11 ¿Por qué? Porque me parece un juego Completísimo Tanto en personajes En la cantidad de personajes Modos de juego Banda sonora Historia Como está narrada Me parece una auténtica Maravilla Y para mi sería El candidato al GOTY De juego de lucha Sigo con el mejor RPG ¿Vale? Para mi el mejor RPG Sin duda Sería el Dragon Quest 11 Es una jodida Maravilla Si te gustan los juegos Por turnos En plan clásico Con unos gráficos Abrumadores Es espectacular Pero si tengo que Hacer un inciso En que me gusta más El de la Nintendo Switch Y dirás Pero Lituan Si en la Play Pro Que es el que yo tengo Se ve mejor Ya Pero este trae Contenido extra Y aparte Lo puedes poner en un modo Que a mi me encanta Que es en 2D Como si estuviera jugando Con los gráficos De la antigua Super NES Y ahí si es verdad Que a mi me ha ganado Yo vengo de esa época Bueno El siguiente juego Sería el mejor Hack and Slash ¿Vale? El mejor Hack and Slash Para mi Sería el Devil May Cry 5 Me parece Una jodida Maravilla ¿Vale? Yo tengo juegos En físico Como en digital Entonces El Devil May Cry Tanto banda sonora El estilo de juego Que es súper cañero Súper rápido O sea Es abrumador Ese juego También a nivel gráfico El diseño del personaje Me parece espectacular Y la historia La verdad Me esperaba menos Y me sorprendió Bastante Me encantó ese juego Eso sí También tengo que añadir El Astral Chain Si no lo has jugado Juégalo Porque este juego Es una joya De verdad Con Hack and Slash También es una jodida Maravilla Sigo con el Mejor JRPG De visión Asimétrica Estilo Diablo ¿Vale? Yo tengo el Torchlight 2 En Nintendo Switch En digital Pero me quedo Con el Ultimate Marvel Alliance 3 Porque me encantan Los juegos de superhéroes Y este juego Está increíble Que por cierto Me lo tengo que terminar Y por último El mejor juego De aventura Tenemos el Resident Evil 2 El remake Que me parece una maravilla Sobre todo Si vienes de la época De la Play 1 Tenemos el The Other World Tenemos el Sekiro Y tenemos el Dead Stranding A mi el Dead Stranding Por ejemplo No me ha cuajado Igual que a mis compañeros Igual que a mis amigos Que les ha encantado Les parece una auténtica maravilla Yo para mi Me parece un juego Pues bueno Pero si es verdad Que no me lo he terminado Porque se me está haciendo Un poco pesado Sinceramente Eso no implica Que sea mal juego ¿Vale? Esa es mi opinión personal Pero para mi De los que he nombrado Sin duda alguna Ganaría el Sekiro Me encanta La estética Y la historia En plan samurai Y con eso Me ha ganado Totalmente Bueno Dicho esto Espero que os haya gustado Mi opinión Y muchísimas gracias Pate Nuevamente por contar conmigo Y nos seguimos viendo Por aquí Que gran tipo Que gran tipo El Elite Swan Tío También A Elite Swan Lo pude conocer Hace bien poquito En persona Y también es una De estas grandes Grandes cosas Que me llevo De este año 2019 Gracias al canal He conocido A un nuevo amigo Y se nota Que vamos a hacer Cosas grandes juntos Porque De verdad Acaba de abrir su canal Señoras y señores Ya lo estáis buscando Y suscribiéndose Porque En los principios Son lo más Les lo más duro Y la verdad Es que Coño Ya lo han visto Un tío De puta madre Que sabe muchísimo De videojuegos Y de verdad Que transmite Un buen rollo Impresionante Y ha dicho Que su mejor juego De lucha Pues obviamente Ha sido El mortal kombat Y nos sirve Pues un poco Para engasar ¿No? El mejor Videojuego De lucha Del año 2019 Señoras y señores Para la comunidad Del pack De videojuegos Y movidas Señoras y señores Aquí ha habido más Ha estado bastante Más reñido Tenemos a Super Smash Bros Ultimate Con un 29% Al Soul Calibur Con un 5% Mortal Kombat 11 54% Jamforce Tekken 8 Como pueden ver El mejor videojuego De lucha Para la comunidad Es el Mortal Kombat 11 Hola chavales y chavalas El paté El paté Más bueno que el pan Me ha dicho Que os diga Cuál ha sido Mi juego favorito Este año Y qué pienso Para el 2020 Bueno Te deseo Felices fiestas Espero que lo paséis Muy bien Y que el año que viene Os vaya mejor Que este Y deciros ¿Qué ha sido El juego Que más me ha gustado Este año? Pues el que más He jugado Y el que más Claro Si vemos Es el que más He jugado Y el que más Le he dedicado Tiempo Realmente Yo soy El Code Bain Code Bain De Batman Y Nancor Un juego que es como Un Dark Souls Pero en estilo manga Con su waifu y tal Y que hay que pegar con monstruos Como cualquier Dark Souls Y objetivamente Es el juego Que más me ha gustado Y Para el año que viene Espero Que salga Me gustaría mucho Ver cómo lo terminan Cómo lo sacan El Bloodline 2 De Máscara D De Vampiros Y el Genshin Impact Tengo mucho interés En saber En saber Cómo sacan Ese juego Qué es el Genshin Impact Al final Si es tan Bueno Tan entretenido Y curioso Como parece Y ver Pues eso El Genshin Impact Por un lado Y el El Bloodline 2 El Vampire de Máscara El Juego de Vampiros Son los que más curiosidad Y expectación tengo Sobre ellos ¿Vale? Venga Hasta luego Chavales Y me llamó Y me llamó Patel Tío ¿Sabes? O sea Qué grande Qué grande Qué grande Olvidado Pues mira La verdad Señoras y señores Le he dado bastante variedad Sus títulos preferidos Pues ha sido Code Bain Un título Que a mí personalmente Me llama muchísimo La atención La gente que estaba conmigo En la época que salía El videojuego Yo lo dije muchas veces Jugando en directo Creo que el Darksiders Decía El próximo juego Que yo quiero jugar Así es el Code Bain ¿No? Pues finalmente Cosas de Que son muchos juegos Los que han salido este 2019 Todavía no he tenido La oportunidad No he tenido la oportunidad Pero Code Bain Es un pedazo de videojuego Y la verdad Es que me ha gustado muchísimo Que he olvidado Pues haya nombrado Este videojuego Porque es un videojuego Que no aparece En las quinielas de nadie Y eso pues le aporta Muchísimo Muchísima variedad Al video de hoy Y luego El Henshin Impact También También hemos hablado De Henshin Impact ¿No? ¡Eh! Es un plagio ¡Es un plagio! Sí A ver que es lo que Lo que nos dan los chinos ¿No? Con el Con el Con el Henshin Impact Y bueno Espero que Que he olvidado Ya aprenda a decir Mi nombre bien Es Pate No Pate Que me da igual A mi el Pate me gusta mucho ¿Sabes? Está muy bien Pero Pero a ver Que es Pate ¿Vale? Es Pate Y por qué me llego ¿Por qué me llamo Pate? Bueno Porque soy de un barrio Que se llama La Paterna ¿Vale? Y yo en mi antiguo trabajo Pues Eh Que trabajaba con mucha gente Pues la gente me conocía por Pate ¿Por qué? Bueno mira Voy a contar la historia ¿Por qué no? Yo antes era militar ¿De acuerdo? Hasta Hasta enero de este año Fui militar Y yo me presenté ¿No? Un día En el año 2003 Y bueno Me presenté con un gran pelazo Y demás Y me preguntaron ¿Tú de dónde eres? ¿No? Un poco como la película ¿De dónde eres soldado? En Iowa En Iowa Solo hay toros Hay vacas y maricones Y tú no tienes cuernos ¿No? ¿No? Pues algo así ¿No? ¿Tú de dónde eres? Yo dije En vez de si que era De las Palmas de Gran Canaria Que dije De la Paterna ¿No? Y ahí había unos cuantos paisanos Y se rieron Y ya pues Me llamaron Paterna El Paterna El Paterna El Pate El Pate El Pate Pate Ven pa'ca Pate pa'ca Pate pa'ca Y todo el mundo me conoce por Pate De ahí De ahí Viene mi nombre ¿Vale? Que mucha gente me pregunta ¿Por qué lo de Pate? Yo siempre pues Me he inventado cosas No es por eso Así que Nada Muchas gracias por Por participar Y ahora señora Señoras y señores Vamos con El siguiente Pate Gotti Vamos a hablar ahora Del mejor videojuego Indie Del año Señoras y señores Como pueden ver Bastante Equiparada la cosa Ahí está Blasphemous Pedazo de videojuego Disco Elysium My Friend Pie de Pedro El Sable Mucha gente Pues ha votado distintos Pero Aquí estoy muy orgulloso De mi comunidad Porque han votado Porque han votado Para mí es el mejor De hecho es el único Que yo he terminado Que es El Bloodstained Ritual of the Night Un pedazo de videojuego Es el sucesor Espiritual De Castlevania ¿No? De los Castlevania De toda la vida Pedazo de juego Pedazo de indie No estuvo ni nominado En la gala de los Gotti Para mí fue Una La gran ausencia Y yo estoy muy orgulloso De mi comunidad De que hayan votado Pues a este pedazo De juego Así que sí Señoras y señores Mejor indie del año Para la comunidad Bloodstained Ritual of the Night Muy buenas a todos chavales Soy Gozakuki28 Y desde aquí mando un saludo A Pate Y a todos los suscriptores De su canal Y desde aquí voy a decir Cuál ha sido mi juego preferido Del 2019 Tengo muchos juegos Sin jugar del 2019 Y tengo toda la colección Y no he jugado A muchos del 2019 Pero bueno Para mí De los que he jugado Me voy a quedar Con este Resi David Dog remake Con este sentimiento Que tiene de nostalgia Al juego Y Y nada Para mí De los que he jugado Es mi preferido Y nada Pues de aquí Me despido Feliz Navidad Y Nada Y feliz año nuevo Venga Hasta luego chavales Pues sí señoras y señores Como les dije Al principio del vídeo ¿No? Canales que me han echado Un cable Cuando yo era un canal Todavía Bueno Todavía soy un canal pequeño Pero mucho más pequeño Que ahora Pues estos canales ¿No? Como por ejemplo Aquí el amigo Con Sakuki Que es un auténtico Puncal Como decimos aquí En mi tierra Un auténtico Muy buena gente Muy buena gente De hecho Pues me Me presentó también A otra gente ¿No? En el cual ahora mismo Tenemos un grupo De De Youtube También También Tenemos una página ¿No? En común ¿No? Comunidad Youtuber En Facebook Que aprovecho Ya para decírselos ¿No? De hecho Os lo voy a poner En la descripción Del vídeo Para que Para que ustedes Vayan Y demás Y aquí Nos conocen a todos La verdad Que También Forman parte Pues de De esta De la pequeña Pero bonita Historia Del canal Del Pate Videojuegos Y Movidas Así que Gon Sakuki De verdad Muchas 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 Gracias Hola Soy JMMP Vlog De Canal Bandico Y quiero mandar un saludo Desde mi escritorio Para todo el planeta Tierra Quiero saludar Al Pate De Videojuegos Y Movidas Y a todos Sus suscriptores Entre los cuales Me incluyo Y deciros Que espero Que paséis Un buen fin de año Y que el videojuego Que más me ha gustado Este año Ha sido el Gears 5 Lo he disfrutado Muchísimo Y también estoy Disfrutando mucho Del juego De Star Wars El último juego Que ha salido Que me encanta Y es una verdadera pasada Aprovecho Para deciros Que mientras me queden Monedas Voy a estar jugando Ahí hasta que se acaben Mientras me queden Monedas No piso para Bueno Hasta otra Espero que os haya gustado Y nos vemos Chao Un abrazo Pate Y señoras y señores Una de las categorías Que más gustan Al público Son los RPG O los Action RPG Señoras y señores Aquí también Hemos traído Cinco nominados Kingdom Hearts 3 Gridfall God Eater 3 Code the Bane Y Outer Worlds Señoras y señores Con un 48% De los votos Ha ganado El Outer Worlds There you are Wondering what's going on Eh One question first Are you feeling anything That can be construed as Explosive cell death No Wonderful Let's get started Welcome to the edge Of the galaxy The frontier Of space Well At least it was Until the corporations Bought it Branded it And started selling it At ludicrously inflated prices And the rest of your fellow settlers Abandoned on the edge Of the colony I'd save them myself But the boar's got a Bounty on my head So That's why I thawed you out You appear Capable Look I get it Taking on the corporation Has left us with two choices Bad And worse But you have to choose And you have to choose now You know you didn't have to shoot Either one right But it's fine I guess You just keep being you Everything looks good And I La 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 là la 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 Spacer's choice is not responsible For any feeling of vertigo Wonder or hunger You may have experience While watching this advertisement Un videojuego Que yo he jugado Que ya me he terminado Y que estoy también pues ya en la segunda ronda Un videojuego que al principio A mi no me llenó Pero bueno esta segunda partida pues Me ha gustado más vale es un gran Videojuego las cosas como son si es que Verdad que técnicamente pues tiene algunos Fallitos salió un poco Con falta de pulido y demás Pero no deja de ser un gran videojuego No deja de ser un obsidian señoras y señores Así que bien merecido Outer Worlds para la comunidad Outer Worlds Mejor RPG Del año Muy buenas que tal Como estas Pate sus movidas Y a tus suscriptores Que tengáis una muy buena entrada de año Y yo Venía aquí para hablar de Los juegos que me han impactado Y mi favorito de este 2019 Han habido muchos, muchos juegos que me han gustado Como por ejemplo remake De Medieval, como por ejemplo El de Crash Nitro Fuller Como se llame, hay juegos Como Astral Chain Que molan y que son algo diferente A lo que solemos ver Pero yo creo que me quedo con Resident Evil 2 Remake Yo creo que ese ha sido el que más he esperado El que me ha sorprendido para bien En muchos aspectos Aunque para, ya sabéis que alguno de vosotros Lo sabéis Que Resident Evil 2 Remake Ha habido algo que no ha terminado de cuajar conmigo Pero como videojuego Lo sigo diciendo Es un pedazo de sobresaliente Un grandísimo juego Y seguro que van a venir otros mucho más De mucha más calidad Un fuerte abrazo Pate Tus movidas Y tus suscriptores Cuidarse Señoras y señores Llega el turno Del mejor shooter del año También un género Super popular Un género Que le encanta Al colega Que va a salir a continuación Nuestro amigo infiltrado Que pasa Infi Que pasa Pate Y a todos los suscriptores Que tal estáis Como estamos Grandes Pues muchas gracias Por haberme seleccionado Para nombrar Cuáles son los premios Del año 2019 En cuanto a videojuegos Y he de decir Que tengo que nombrar Varios videojuegos Bueno varios Voy a nombrar dos videojuegos Para mi Cuáles son los que más me han gustado En este año 2019 Y también los que yo he jugado Entonces Para mi En este año El mejor videojuego Es el Call of Duty Modern Warfare Vale Es un videojuego Increíble En cuanto a su apartado Historia En su apartado Un solo jugador Es impresionante El modo historia De este videojuego Acompañado De una gran historia De un gran guion Y una crudeza En cuanto a relatar La vida real De lo que sucede En lo que serían Las guerras Por ejemplo En Afganistán Y como lo pueden llegar a pasar Lo que son Gente que no tiene nada que ver Con la guerra Como son los niños pequeños Y ponerte en la piel De un niño pequeño Y ver Lo que está sucediendo Alrededor De matanzas De niños De un padre Que te intenta salvar De estar con tu hermano E intentar salir de allí Y como se transforma A esa persona Luego a raíz de la guerra Pues ser una persona Totalmente diferente Por no haber tenido Lo que es una niñez Pequeña Pues es impresionante Como está relatado El videojuego Luego los gráficos Lo acompañan muchísimo El sonido Y luego el multijugador Que también es increíble Todos los modos De juegos Que tiene Lo que es el Call of Duty Modern Warfare Tienes Capturar la bandera Dos contra dos Guerra terrestre Dominio Tienes Ataque cibernético Oleadas Tienes un montón Un montón De modos de juego Donde lo convierte Un videojuego Tanto espectacular Para jugar Solo un modo historia Y también espectacular Para jugar A lo que sería Un multijugador O sea Es un juego Super redondo En cuanto Todos sus apartados Y luego Otro videojuego Que tengo que nombrar Yo el Call of Duty Lo dejaría Como el mejor juego Del año Pero luego Tengo que mencionar Un gran videojuego Que es de la parte De Nintendo Y es el Luigi Mansion 3 El Luigi Mansion 3 La verdad es que Me ha parecido Un juego Increíble O sea Espectacular En cuanto Diseño de niveles A lo que se refiere La historia Es algo pasajera En el videojuego Lo que más te interesa Es los puzzles Y El diseño de niveles Las físicas Que tiene ese juego Son brutales Y las animaciones También Entonces El Luigi Mansion 3 Para todos aquellos Que tienen una Nintendo Switch Pues se lo recomiendo Al 100% Porque es un videojuego Primero Super entretenido Segundo Gráficamente hablando Es espectacular Hablando de una Nintendo Switch La verdad es que Se pueden parejar A videojuegos como Ratchet & Clank De Playstation 4 Gráficamente hablando Y no es ninguna broma Y luego Es que el personaje Luigi Podemos ver Lo que se le puede sacar De partido A ese personaje En lo que sería El mundo O el universo De Nintendo ¿No? En este caso De Mario Luigi Peach Yossi Yossi O supuestamente Ghost of Tsushima ¿Vale? Videojuegos super Curiosos Y que tienen una Pinta espectacular Así que nada Un saludo Pate Y muchas gracias Por haberme Concedido la palabra Para poder Nombrar los videojuegos Más interesantes Para mi De este año 2019 Y también Un saludo A todos A todos tus suscriptores Que seguramente También compartamos Alguno que otro Y que nada Que os vaya super bien Este año 2019 Que consigáis Vuestros objetivos Que seáis un poquito Más grandes De lo que somos Hoy A día de hoy ¿No? Y que nada Que poquito a poquito Vamos consiguiendo Nuestros objetivos Así que nada gente Un saludo A todos los suscriptores De Pate Y a ti Pate Un abrazo Chao Pues si señoras y señores Super 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 reñida También esta categoría Tenemos a Gear 5 Con un 29% De los votos Tenemos a Borderlands 3 Con tan solo Un 9% Me sorprende Porque es un pedazo De videojuego Que yo no he podido jugar Todavía Pero me consta Que es muy bueno Call of Duty Modern Warfare Que para mi Pues podría ser Tranquilamente El mejor shooter del año De hecho Yo creo que es el que Más horas le he echado Así que Que si Para mi Pues si lo sería Pero Señoras y señores De nuevo Muy orgulloso De mi comunidad Porque Son muy sabios Señoras y señores Saben mucho de videojuegos Y el ganador es el Metro Exodus Un pedazo De videojuegos Señoras y señores Con un pedazo De historia Señoras y señores Estamos hablando Pues si Pues si Puede ser Es que lo es De hecho Para mi Es el mejor shooter Del año Del año No es Al que Más horas le he echado Como he dicho Ya he jugado Más al Call of Duty Por el tema Del online Y demás Pero estos Estos Shooters Con historia Señoras y señores No se pueden perder En el olvido Y este es un excelente Ejemplo De como Hay que hacer Las cosas Yo Sinceramente Cuando empezaba A jugar a Metro Exodus Dije No me gusta mucho Esto Desde que La han metido De mundo abierto A mi me gusta Del Metro Pues estar Bajo túneles Esa sensación De opresión De oscuridad Pero Luego empiezas a jugar Y te das cuenta De que esta opresión Y esta oscuridad Sigue estando presente En muchas partes Del juego Y la verdad Es que lo han hecho Fenomenal Lo han llevado Super bien Han sabido Meter La historia Como para Para sacar Para que Para que el universo Salga por fin Del Metro Espectacular Metro Exodus Espectacular Mi comunidad Que lo ha elegido Apate Un saludete Muy grande A ti Y a tu gran comunidad Seguir así ¿Vale? Con ese mensajito Y aparte con tu contenido Muy bueno Además quería compartir Cuál ha sido Mi juego De este año Que ha sido Borderlands 3 Me lo estoy pasando Genial con él Todavía Un juegazo Muy divertido Para jugar cooperativo Y aparte con un rol Y shooter Que más se le puede pedir Y además También quería decir Cuál ha sido Mi juego De mi vida El que hizo que esto Para mí Tuviéramos sentido Que es la pasión Por mí Los videojuegos Que es básicamente El Unreal Unreal De PC Si podéis catarle En serio Catarlo Es un juegazo Lo recomiendo De nuevo Un saludo muy grande A ti y a tu comunidad Y un abrazote enorme Un abrazo para ti Yoshi Torchwood La verdad es que Tengo que decir O Torchwood Tengo que decir Que Que Twitter 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 Ha tenido Una gran importancia También En los últimos meses En mi canal De acuerdo Poco a poco He ido creciendo En mi En mi Perfil de Twitter Por cierto Está en la descripción Del video De todos Y cada uno De los videos Señoras y señores Si tienen Twitter Por favor Síganme Y se van a enterar De todo Además Yo en Twitter Siempre estoy metiéndole Caña A los tóxicos Y siempre estoy por ahí Pues metiéndome Hablando de videojuegos Compartiendo noticias También es muy cercano Soy en Twitter Cualquiera Puede hablarme Suelo contestar siempre Y la verdad es que Está muy bien Así que por favor Síganme en Twitter Y además en Twitter Pues he conocido Por ejemplo Al coleguita Yo sí He conocido también Al colega Ben Rue A muchos A muchos A muchos amigos A Elixuan Que también aparecía antes Pedazo de puntal Señoras y señores Si es que se los digo yo Twitter está muy bien Síganme en Twitter Hablando de Ben Rue Por ahí está Que se va el curro ¿Qué pasa Ben Rue? Hola Pate ¿Qué tal? Un saludo para ti Y para todos los suscriptores De tu canal Lo primero Y felices fiestas Te doy mi opinión Rapidito Porque estoy aquí En punto de incorporarme Al trabajo Para mí sinceramente A ver Juego Bueno Ha habido muchísimo Muchísimo Este año hemos tenido Tanto para Switch Playstation Xbox Tipo Sekiro Fire Emblem Resident Evil Otro de Switch Que se me olvida Ahora mismo No se me olvide Astral Chain Luigi's Mansion Muchísimos juegos Para mí Sin duda alguna Para mí En mi opinión personal Sorpresa del año Yakuza Yakuza no Perdona Yadmen De los creadores de Yakuza A los que os guste la saga Esa mezcla de acción Exploración Impresionante Para mí sin duda El juego del año Que me ha gustado Vaya Un saludo Y a cuidarse Pues sí La verdad Que como decía antes Twitter Twitter es Pues es una Fenomenal herramienta Si la sabemos usar Pero también puede ser Una auténtica Cloaca Hay de todo Y en Twitter Por ejemplo De Twitter Me acuerdo Este año Con especial Cariño El momento De la cagada De Sacer De cuando Lo llegaron De Twitch Me acuerdo Que se formó Una especie De movimiento Para denunciarlo Porque Sacer En su canal De Twitch Insultando 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 El humor El humor Es reírnos Y Reírnos Incitar al odio Es lo que ha hecho este hombre En este último año La verdad Que se ha ido mucho La pinza Recordemos todos El tema Del Del Strike Y demás Pero bueno ¿Por qué Suelto esto? Porque es que me acuerdo Con mucho cariño De este momento Y recuerdo La parodia La parodia Que hacíamos Te acabaron Mi directo En Twitch Y todo esto Te lo debo a ti Me ha denunciado Diciendo Que yo ando Con amenaza ¿A quién? Yo no recuerdo Haber dicho Nada Yo no amenazaba A profesor Papada Y no insulto Mis canales Son todo Un ejemplo A seguir Se fue Se fue Mi directo Hay manqueando Se fue El castigo Para mis mandos Se fue Tendré que probar Mi xe Se fue El Twitch No me responde Ni al tuite Se fue Yo solo Sortaba Veneno Se fue Mi ratito Con mi videojuego Se fue Se fue Y a jugar Se acabó Se me fue Se fue Y ahora Me dedicaré Solo a Rajar De Sony Y de todo Lo pilipero Que para eso Yo soy el primero Y no perderé Más tiempo Jugando Después de todo No se me da bien Y en mis estanterías Si quedan bien Limpiaré el polvo De todas mis ediciones De coleccionista Ya ves Se fue Se fue Yo solo Soltaba Veneno Se fue Mi ratito Con videojuego Se fue Y a jugar Se acabó Se me fue Se fue Y ya no Se que hacer De que hablar A mis haters Si no me ven Manquear De donde voy A sacar Un ratito Yo pa' jugar Y si no gano En PIS Nada Igual tendré Que currar A donde voy A ir Si en verdad No valgo Pa' nada Se me ha caído El pelo He perdido Mi dignidad Digo que soy Sejero Nintendero Y antisonnier Y no levanto Cabeza Después del Private Strike Me toca Rajar De otros canales Sabrás Lo que hay Volveré Como volvió Rambo En este Diecinueve Como A termine Y tu arnos Suárez Se negué Así me siento De fuerte Ya ve Se fue Se fue Mi directo Ay manque Se fue Mi castigo Para los mandos Se fue Tendré que probar Mixer Se fue Y no me responde Ya ni en Twitter Se fue Yo solo soltaba De enero Se fue Mi ratito Con videojuego Se fue Y jugar Se acabó Ya se fue Se fue Y la razón No la sé Se fue Ahora ya Solo Rajaré Se fue De los pis Pero Rajaré Se fue A mis lames Galbazos Tentaré Se fue Y la razón No la sé Se me fue Esto Esto si que es una gala Señoras y señores Con momentos Musicales Y todo Gente Con momentos musicales Y todo Esto es glorioso Muy buenas chavales Aquí DiegoTrico75 Muchas gracias Al canal Del Pate Ese canal Hermano Ese canal Vecino Que vive En La isla Enfrente En Gran Canaria Muchas gracias Por darme la oportunidad De poder Felicitar A todos En esta navidad Con Su próspero Año nuevo Muchas gracias Pate Por dejarme Por bueno Entrar en tu canal Dejarme Poder Felicitar A toda La comunidad Que tienes Que es una muy buena Comunidad Además te la has ganado A pulso Y vuelvo a repetir Feliz navidad Y próspero año nuevo A todos Los miembros Del canal De El Pate ¿Vale? Con respecto A mi goti De este año Tenía la duda Entre Dos ¿Vale? Estaba entre El Resident Evil Dos remake Y el Y el Sekiro Sinceramente Me Me voy a quedar Con El Sekiro No porque sea No porque sea He salido El goti Sino porque Lo he estado jugando Y al ser yo Aunque sea Tan 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 Manco Pues Estoy pendiente Aquí porque tengo La niña pequeña Aquí Al ser tan tan Manco Aún así Te engancha ¿Vale? Es un juego Que te engancha Es un auténtico Juegazo El remake Que es brutal Es brutal Pero el Sekiro Tiene algo Tiene algo Aunque mueras Y mueras Y mueras La historia Los personajes La lucha Te engancha ¿Vale? Te engancha muchísimo Entonces mi goti De este año Es el Sekiro Y lo dicho De nuevo Felicitarlos A todos Recomendarles El canal A los que no lo conozcan Del Pate Un canal De videojuegos Y movidas Y nada Darles de nuevo Las felicidades A todos Darles las gracias Gracias al Pate Por poder invitarme Para poder estar En este video Especial De Navidad Y poco más gente Este es el canal De DigoTubo75 Quiero De nuevo Felicitarlos Darles las gracias A la niña Feliz Navidad Profeo el Año Nuevo Un saludo Nos vemos Hasta el año Que viene Chao Pues viva Canarias Viva Canarias Conchale Mira Ya son tres Que aparecen en el video El Menda El Ixuan Y el amigo Diego Tuco Con el burro delante Para que no se espante Pues si señoras y señores Diego Tuco también Señora y señores Para que no lo conozca Buen amigo También Buen amigo Un gran tipo Un gran tipo Que también conocí Este año ¿Vale? Vecino de la isla De enfrente Y Que también pues Me ha echado un cable Siempre también ha estado ahí Presente y demás Y muy 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 buena gente Además pues Coincide con Coincide con el Goti El Sekiro Un videojuego Que para mi es muy bueno Que yo todavía No consigo terminar El Con todo lo manco Que dice que Pues se lo terminó Así que de aquí Un abrazo Pero ya vamos a ir Con el último Videojuego Señoras y señores Con la última categoría Antes De enseñar Cual ha sido El único El verdadero Pategoti Con la última categoría Mejor videojuego De deportes Cuatro nominados Everybody Golf VR NBA 2K20 FIFA 20 Pero el que se ha llevado El gato al agua Es el eFootball PES 2020 Con un 51% De los votos Señoras y señores EFootball PES 2020 Puede buscar el disparo Se va con una picardía tremenda Dentro al área Y remata Muy buenas a todos Gente que tal estáis Un saludo muy fuerte A Pate Sobre todo A los suscriptores Que sois bastantes Y me gustaría Dejar claro Cuál es la pregunta La referencia Del vídeo Que es el mejor juego del año Para mí el mejor juego del año Es nada más ni nada menos Que Resident Evil 2 Uno de los mejores juegos Que se ha hecho jamás En la fecha Aunque bueno Este es el original Aunque es verdad Que es uno de los mejores juegos Que jamás se han hecho Pero hablo concretamente De la versión del 2019 Hablo de su remake De la nueva adaptación Que se ha hecho en el 2019 Y francamente Me parece un juego maravilloso Uno de los mejores Surveo a horror Que se han creado En los últimos años Y sinceramente Este juego Francamente Es uno de los mejores Que he jugado En los últimos años No solo de la saga De Resident Evil Sino además Capcom está haciendo Muy bien las cosas A nivel jugable Es muy bueno Es muy detallista La narrativa En algunos aspectos Incluso se ha expandido Al original Francamente Me sigue gustando más El original Pero El remake Mantiene su fidelidad Y en algunos aspectos Incluso Hace cosas Que son mejores Realmente Entonces Y ya ni hablemos De los extras Así que Mi gotis de daño Es para Resident Evil 2 Con todo el respeto Del mundo a Shekiro Que estoy seguro Que es un grandísimo Videojuego Pero soy demasiado fan De esta saga Y sobre todo De este videojuego Un saludo muy fuerte A todos los suscriptores Y sobre todo Felices fiestas A cada uno de vosotros Hasta pronto Pues coincido contigo Amigos Dolores Para mi También El Resident Evil 2 Remake Ha sido El mejor Videojuego del año Pero como yo Ya he dicho Para mi Esto no es Esto no es No es mío No son mis votaciones Son las votaciones De ustedes De la comunidad Para el juego del año Para el juego del año He puesto una enorme lista Por eso no hay una votación Dentro del propio canal de Youtube Pero he puesto En contables ocasiones No sé si dos o tres veces En contables no He puesto dos o tres veces Perdonen Pues El enlace de la votación Para que la gente vote Finalmente Han sido 96 votos Vale No son demasiados Pero bueno Para mi me sirve A mi me sirve Porque Nota un dato Bastante Aproximado De lo que puede ser ¿No? Del canal Y está bien Vamos a ver Si a ustedes no les parece mal La votación Vamos a verla En Para que ustedes la vean ¿No? Desde la página Surbimonkey Y aquí está pues El El quesito Señoras y señores El quesito Y ¿Quién será este Tan grande Que hay por aquí ¿Verdad? Yo ya sé cuál es Bueno Tenemos El azul Es Resident Evil 2 Remake Con 25 votos Un 26% ¿No? Luego pues tenemos Varios videojuegos Que no han sido votados Como por ejemplo La Otherworld No lo han votado para nada Devil May Cry Pues tiene dos votitos Tenemos 32 votos Para Death Stranding Un 33% De los votos Este es el que tiene Toda la pinta De que se lo va a llevar Pues ya está ¿No? Luego tenemos El 5 Que hay que especificar Y aquí están pues Hay gente que decía Resident Evil 2 No lo entiendo Cuando hay un voto Para Resident Evil 2 Pero bueno Aquí está el CTR ¿No? El Crasting Racing Otro más que me dice Crasting Racing Sekiro Que también estaba para votar Y otro de Crasting Racing El Crasting Racing Ha gustado Muchísimo Señoras y señores 6 votos para el Days Gone El Star Wars Jedi Fallen Order Se ha llevado dos votitos Pero 32 votos 33% De los votos Pues para Death Stranding Y que Bueno Pues aquí está ¿No? Se lo ha llevado Se lo ha llevado Así que señoras y señores No hay lugar a la duda El Fatehoti Por decisión popular A la duda Eh Por petición popular Por votación popular Perdón Ha sido Death Stranding Señoras y señores Hideo Kojima Señoras y señores Enhorabuena a todos los que las hayan Pues los que hayan disfrutado Con este videojuego Yo lo he disfrutado Yo me lo he terminado Yo le metí un pedazo de 9.5 Porque es un videojuego que me sorprendió para bien Me gustó mucho Hay gente Pues que no le ha gustado nada Hay que respetar todas las opiniones Pero lo que hay que hacer Señoras y señores Es Como digo siempre Jugar Para juzgar Pero Ya tenemos el Fatehoti del año Death Stranding Me ha gustado mucho Pero tenemos Todavía Una votación Más Que dar Si Si Porque Hay suscriptores Bueno Vamos a poner concretamente Un suscriptor Vale Nuestro amigo GTRWin Desde aquí Un abrazo para ti Un beso y un abrazo para ti Hemos hecho una votación Vale Hemos hecho una votación De el canal Más tóxico Del año Señoras y señores Me he puesto yo el primero El pase de videojuegos y movidas Me he llevado Un 11% De los votos También hemos puesto El canal De Sassenlandia Y que Ha sido el Puto ganador Con 75% Luego me he puesto Behind De sorteos Un 3% Puerta al invernadero Juega y deja de coleccionar Pues Estos son bromas Un 6% Y luego puse Que dijeran otro En los comentarios Vamos a ver Los comentarios Y bueno Los comentarios Me nombraban allí ¿No? Por supuesto No puse allí No sé por qué No lo puse No sé si me pasó Mira que tiene unos ojazos Y demás Bueno los comentarios Bueno No hay mucho No hay mucho VGTR win Cumpliste que bien ahí Pate Y perfecto La verdad es que La verdad es que Me lo he pasado súper bien Con esto de De los De los Pate gotil Gente Como dije Al principio Del vídeo Espero que les haya gustado Señoras y señores Este vídeo especial El último Vídeo del año Yo estoy muy contento De verdad Muy agradecido Por todo el apoyo Que he recibido Durante este año 2019 Espero no perderlo En el año 2020 Espero que el canal Pues poco a poco Siga creciendo No me pongo metas Ninguna Son gilipolleses No me pongo metas Ninguna Simplemente pues Que seguir teniendo tiempo ¿No? Para hacer vídeos Seguir teniendo tiempo Para seguir jugando Y sobre todo Sobre todo Que el canal Pues sirva de algo ¿No? Que la gente que entre Pues que se informe Que Que compartan ¿No? Sus conocimientos Con nosotros Y demás ¿No? Al final Esto es entretenimiento Que la gente que entre Pues se entretenga Que pase buenos ratos Y que comparta Sobre todo su afición De los videojuegos Con nosotros Que es lo principal Luego está El tema de los salseos Y demás Que también molan Porque a la gente le gusta Porque yo hago un vídeo Hablando de esa serie Y la gente entra Y los ve Entonces No me jodan También gustan ¿No? Y Aunque el canal Son videojuegos Principalmente Y quien Ve mi canal Lo sabe Que principalmente Se habla de videojuegos Siempre También nos metemos En móviles Y eso es lo gracioso ¿No? Pero siempre vamos a intentar Seguir con esto Del humor Si vamos a cambiar Algo que sea Para mejor Y sobre todo Lo que siempre Les digo Y les voy a seguir diciendo Durante este año 2020 La vida es Mirir la moneda Alargar la partida Hasta la última vida Este es el canal Del Pate Videojuegos Y movidas Feliz año nuevo A todos Felices fiestas A todos Y nos vemos En unos días Por aquí Por el canal Que me voy de viaje Que me lo merezco ¡Ah! ¡Sí! Ja, ja, ja Recuerda que tienes Un vídeo muy interesante Y que aquí Te debes suscribir Muy interesante Suscríbete Muy interesante Suscríbete Muy interesante Suscríbete Muy interesante Suscríbete ¡Hasta el reto!